La inflación, a ver, ¿cómo la puede superar un vecino común que lo único que hace es ver cómo le alcanza cada vez menos el dinero? No, el vecino común es estafado por su gobierno, el vecino común no puede hacer muy poco, la inflación siempre ataca primero a los que menos tienen, por eso quiero decir en este momento, Marcelo, que en mi presidencia la inflación no va a existir, porque como tengo claro que mi agenda empieza por los temas que más afectan a la gente, tenemos que ocuparnos de que no existe inflación, porque la inflación, ¿qué es, Marcelo, al final del día? Es la incapacidad de un gobierno para administrarse, porque como no le alcanzó los impuestos que cobra, siendo el gobierno que más impuestos ha cobrado en la historia de la Argentina, aumentó las retenciones, no le alcanzó con eso, con las retenciones al campo, que agarró la CFJP, y no alcanzó la plata de la CFJP que se metió con las reservas, y termina dándole a la maquinita, imprimiendo más billetes, y esos billetes son los que traen inflación, que es un impuesto perverso cobrado por el gobierno a su pueblo, y eso se va a acabar, se va a acabar, así que lamento que esto suceda, lo vengo denunciando hace 6 años, cuando empezaba, que tal era mucha pelota, 6% por año, parecía que nada, digo, pero esto va a ir creciendo, cuidado, bueno, finalmente estamos hoy en más de 40. Claro, bueno, mire, particularmente acá en Bragado, ahora que salió el tema de la inflación en la charla, que obviamente, como usted dice, es un tema cotidiano, y que me afecta a mí, y le afecta a todos, sin lugar a dudas, porque más en menos, todos terminamos pagando la inflación, aquí en la ciudad de Bragado hay un debate por estas horas, y seguramente lo habrá visto mucha gente en todos los canales televisivos nacionales, al empresario Alberto Samir, que dice que con sus radicaciones combate la inflación, y no deja en claro de quién es la culpa de la inflación. No, igualmente no le quiero nada a Samir, así que no, me parece que él no puede combatir la inflación, la inflación la combate un gobierno serio, que gasta lo que tiene para gastar producto de los impuestos que la gente paga, vos en tu casa, Marcelo, si te entran 10, no gastás 15 todos los meses, porque sabés que te fundís, lo mismo tiene que hacer un gobernante serio, gastar lo que tiene, y tratar de gastar lo menos posible e invertir lo más posible, porque lo que le va a cambiar la vida a la gente, lo que le va a generar trabajo es la inversión, si vos tenés mejores rutas, tenés mejores escuelas y chicos más formados, si tenés mejores puertos, tenés más energía, la gente le va a ir mejor porque va a dar más trabajo, va a estar mejor formada, más educada, va a conseguir mejor trabajo. Ahora, vos gastás en clientelismo, no gana nadie, ¿eh? Particularmente, ¿cómo ve a los otros candidatos? ¿Sioli con posibilidades de llegar a ser candidato a presidente? Bueno, el peronismo se está debatiendo, hay varios candidatos, resaltan Sioli y Massa como los que más convocan en el espacio de ellos, pero acá el tema de fondo, Marcelo, es que lo que está creciendo, que es nuestra propuesta, no crece por mi candidatura, crece por la idea, que es mucho más fuerte que una persona, y la idea es que no podemos volverla a confiar, nuestro futuro, que es lo más preciado que tenemos, a los mismos que han gobernado los últimos 30 años. Sería una locura gente que ha prometido de todo y ha cumplido muy poco.